Amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Monster Hunter Rise Y en el día de hoy, capítulo 9, agárramela, que se me mueve Así es amigos, ya estamos en el noveno capítulo de Monster Hunter Rise, que aún quedan bastantes Pero bueno, en el día de hoy, creo que ya hemos subido al último RC de misiones de la aldea Y bueno, una vez terminemos de hacer esta historia, ¿no? de la aldea, seguiremos con la del gremio Y de aquí seguiremos hasta que podamos acceder a lo que sea la nueva aldea del DLC Monster Hunter Rise Sunbreak Como realmente no me acuerdo porque hay cositas que he hecho, vale Misión de evento doble amenaza, vale, esto ahora iremos a desbloquearlo Vale, bien, estamos aquí en la plaza porque antes os tengo que contar cositas A ver, ¿qué he hecho? porque sí que es verdad que me he conectado y he hecho cosas Para que no se haga tan pesado lo que es, pues bueno, la serie, ¿no? A ver, en primer lugar, el martillo, el martillo es el de Somnacant Creo que el martillo ya me lo hice con vosotros, pero si no recuerdo mal, me lo he mejorado ¿Vale? ¿Qué hemos hecho además del martillo? Pues además del martillo, también tenemos las espadas dobles de Nargacuga Que nos las hemos hecho también Y creo que no tengo nada más hecho por aquí, ¿verdad? Eh, no, vale, en principio no tengo nada más hecho por aquí Me hice el martillo, lo mejoré Bueno, me lo hice con vosotros, lo mejoré Me he hecho las espadas de Nargacuga Y creo que no tengo nada más O sea, en principio ya os digo, armaduras no me renta porque con las armaduras que te da el juego Estas dos, no, estas tres que te he dado de rango bajo Eh, una de defensa de uno, defensa de veinticuatro y defensa de treinta Y luego en el rango alto nos ha dado otra Entonces yo creo que con estas podemos ir tirando Y lo que tampoco quiero hacer es malgastar el tiempo O sea, ir quemando capítulos en hacernos armaduras que realmente no nos van a ser necesarias Porque, repito que las armaduras que nos dan son buenas, ¿vale? O sea, son buenas en el sentido de que podemos tirar de sobra con ellas hasta llegar a un nivel más alto Sí que es cierto que tema de habilidades A ver, pues, si por ejemplo queréis una armadura especialista en martillo o en espadas dobles o en katana Pues obviamente no, pero para ir tirando nos va bastante bien Vale, vamos a hacer el contenido este adicional Vale, descarga, perfecto, aquí lo tenemos Vale, hay mucha gente que nos tiene que hablar Así que esto, eh, lo haré y ahora volvemos Ok, chicos, pues hasta aquí, a ver, lo tenemos No lo he mostrado porque era todo bastante irrelevante, ¿no? Lo típico de que te ofrecen como nuevas misiones y todo eso O sea, era algo irrelevante Pero sí que es verdad que Fugen quiere hablar con nosotros Así que a Fugen sí que vamos a ir y a ver qué nos cuenta Justo a quien quería ver que por qué Verás, te has estado ventilando las misiones más rápido que Ginoa una caja de dango Pero esto creo que ya en el capítulo anterior ya lo leímos, no puede ser Así que de parte de toda la aldea te doy un cupón Kamura como agradecimiento Pero que no me entere yo de que flojeas Me parece que esto ya lo dimos Pero bueno, o igual nos ha dado otro, no lo sé Vale Si nos vamos a las misiones de la aldea Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Vale, este es el último rango ya Exactamente, sí Porque aquí nos quedaría el Anjanath Y Kezu y Somnakant Vale Bueno, aparte de estas Y estas son las nuevas Vale, ok Entonces, en el último rango Tenemos al Almudrón que ya fue la misión urgente que hicimos Tenemos al Ghosh Haran que este Bueno, no digo nada Tigrex, joder, un mítico Diablos, otro mítico Magna Malo y Zinogre Tobikadachi, Mitsusune Y Rátalos y Tigrex Vale, de aquí no nos dice cuántas tenemos que hacer, ¿no? Misiones clave de uno Ah, no Esto es de la sala de reunión Vale En principio nosotros pues vamos a ir haciendo No sé cuántas hay que ir Pero vamos a ir haciendo Y yo iría por un Tigrex bastante rico, ¿eh? Creo que nos va a ir bastante bien Vamos a ir por el Tigrex con las espadas dobles Que me apetece Ok En el capítulo anterior la verdad es que le dimos a las espadas dobles Y en verdad están muy guapas O sea Es un arma que cuando sabes manejarla está muy guapa Joder, es que cuidado, ¿eh? Estas que nos dan tienen mucho, mucho Vale, creo que no puedo mejorar nada más hasta ahora La verdad A ver, espadas dobles Las espadas dobles que tengo Tiki, tiki, tiki Nargacua No No puedo Estas me gustan bastante Estas no las podríamos hacer Cuero flaci y vesícula eléctrica Uno Vale, y flaci dos Ok Probablemente luego hagamos la misión Porque como tenemos que completar misiones No nos dice cuáles Pues bueno Tampoco perderíamos el tiempo Ehm De la lanzapistola En principio tampoco tenemos nada Bueno, sí Esta del sueño me Me la voy a hacer Porque la tengo en la cuenta principal Y me gusta bastante Perfecto, la tenemos Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale Ok Comemos y lo tenemos Ok Vale, pues vamos para allá Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Poder absoluto Tigrex Buah, es que el Tigrex es uno de los míticos Joder Hostia, vamos, vamos Joder, puto Tigrex, tío Cabo en la puta En el Monster Hunter, me acuerdo En el Freedom Unite Me parece que había tres Tres Tigrex Hostia, vale ¿Quién será? Este o este Vamos a ir primero por este Que está más cerca No sé si es este Es que ¿Quién más puedo haber aquí? Ah, el Ghost Harang este Sí, seguramente Vale Ay, qué bien, qué bien Encima tenemos esto Vale, afloramiento minero Tal de tierra Joder, nos podíamos Nos podían haber dado algo mejor Vale Pero la armadura está allí Esta semana ha estado malo, malo Pero malo Por eso el viernes Bueno, el viernes no puedo subir vídeo Porque tuve un problemilla Pero Tampoco grabé porque estaba En la mierda Hola Vale No ha salido bien A ver Igual para venir con las spas El Tigrex Complicado, eh ¿Cuál era la habilidad? Vale La esquiva era esta Muy bien, muy bien Vale, vale Nos tenemos que ir cogiendo Vale Va a estar Va a estar Va a estar muy complicado, eh Va a estar muy complicado Con las espadas Hostias Hostias Vale Con las espadas va a estar complicadito Joder Es que Con el Tigrex Va a ser bastante complicado, eh Voy a coger Mejor La lanzapistola Que nos acabamos de crear A ver ¿Cuánta tiene? 100 Bueno, vale Se lo puedo comprar Porque Vale A ver Esto está Estamos un poco mal, eh Dejamos Dejamos Vale Ordenamos Cogemos bombas Y nos vamos Perfecto 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 Vale Vale Ha sido un lapsus Joder Me he quitado Me he quitado Mucha vida, eh Vale, vale Te vas a cagar, chaval Que has venido tú aquí Muy valiente Vale Encima está El Varios Que nos ha seguido Hostias No Se va Que bueno estoy Soy buenísimo Vale Estamos empezando Bastante mal, eh Eh, que Ah, es verdad Que no tengo la habilidad Vale, vale Por eso no usaba La lanzapistola La habilidad Que te impulsa Sobre él Vale No me acordaba Bueno, no pasa nada Se ha cabreado Vale, vale Madre mía Madre mía Que mal vamos Vale, a ver si hago más rápido Ahora Vale Perfecto Vale, vamos a meterle una buena hostia Por aquí Por aquí Si es por acá Perfecto Vale Aquí Listo ¡Bum! Vale Parte rota Le hemos roto la cabeza Y la garra ¿Verdad? Ah, pero no te enfades No te enfades Hombre, no te enfades Somos amigos Ok Vale Estaría genial Poder afilar, eh Un Dos Tres Cuatro Vale Por lo menos Hemos podido afilar Vale Joder No me acordaba Que no tenía el disparo Para desplazarme Una putada, eh Bueno, que igual Ya la tengo La habilidad Pero no la he mirado ¡Cuidado! Vale Estamos a punto De irnos a la mierda Otra vez, eh Vale Nos curamos Vale Calma, calma Calma Tengo que ver si tengo la habilidad Porque es que si no Es una putada Es una absoluta putada No por nada Sino porque es que Desplazarte al bicho Es una putada A partir de De rango alto Ya Yo me haría una armadura Que tirara un poquito Es que si no Si no tenemos ninguna habilidad Vamos a ampliar el arma Mierda Lo he interrumpido Vale Vale, vale Claro, es que el problema Es que no aguanto nada No tengo ninguna habilidad De a lanzapistola No Vale Se gira Se gira Nos pega Vale Si, claro No Joder Es que Por lo menos La habilidad de escudo Artillería Un poquito Para la lanzapistola Que si no Estamos bastante jodidos Vale Tenemos el disparo Del wyvern Que probablemente Lo volvamos a dormir Vale Vale La segunda no nos toca Importante saberlo Vale, hay que afilar Mierda La segunda no nos toca Confirmadísimo Vale, buena Buena, 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 buena Bueno Lo iba a dormir el gato Igualmente Vale Metemos barriles pequeñitos En las garritas Eso es ¿Se va a enfadar? No, no se enfada Hijo de puta Vale Vale Tres Cuatro Corre Joder, macho Sí Confirmamos Confirmamos que ya no hacemos nada Con estas armaduras ¿Eh? Vale Ok Se marcha Se marcha Hay que estar a tope En todo momento Vale Bien 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 Esto es bueno Ok 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 Buena Vale Y la A Eso es Joder Varioce Hostia Este es más grande Que el Tigre Me cago en la puta Buena Le va a tirar eso Perfecto Perfecto Ahora Ya te puedes ir ¿Eh? Cuidado Buenísima 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 A ver si agarrita Esta agarrita está reventada ya Campeón Vale Este Tigre Que está ya A puntito de caramelo ¿Eh? Vale Cargamos 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 Ok Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado Vale Esa nos ha dado O sea La primera nos ha dado Pues nos ha dado La segunda Vale 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 Va a venir aquí ahora Se va a tirar aquí Eso es Eso es Vale 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 Bien Bien Buena descarga No le quería clavar La cierpe Pero bueno No está mal Que bien Que bien hecho ¿Eh? Vale Vale Quieto No le toques Que de esta nos lo cargamos Vale Vamos a afilar Por si acaso Pero lo tenemos ya ¿Eh? Bombita Disparo de Wyvern Y de hecho Se lo podríamos poner En esta garrita Y que nos pille así Bueno Nos va a pegar una hostia Pero morirá seguro ¿Eh? Let's go Va 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 Bien Vale Me he dado cuenta De que esta armadura Es una puta mierda Ya ¿Eh? O sea Me voy a cambiar A la de 30 Eso lo primero Que también es una puta mierda Pero Tenemos que empezar a hacer ya cositas Obviamente la haré fuera de cámaras Porque Lo dicho No quiero que se haga pesada La serie Y estemos muy atascados en Hacer un arma O una armadura O tal A ver que si por lo que sea Si queréis Lo podéis poner en los comentarios Sin ningún problema Pero en principio No es la idea Garra Caparazón Y garra Bien Vale Perfecto Tenemos al tigrex Yo creo que vamos a ir Eh No lo sé Es que igual hago un doble Hago una doble Vale Colmillo Y garra Vale Caparazón Escama Colmillo Si a ver Nos han dado garra Y aquí han robado garra Ole Vale Vale No nos han dado tampoco nada Para echar cohetes Pero no está nada mal Vale A ver Nos han pegado una matada Con las espadas Que flipas Me cago en la hostia Vale Lo primero Eh Seleccionar equipamiento Vamos a cambiar Vale Eh Que habilidades tiene esta armadura O sea Eh Vale Ataque Tapones Constitución Recuperación Si vamos Lo que es una puta mierda Bueno a ver El ataque está bien eh Y lo de tapones también está guay Pero lo otro es una puta mierda Ok Vale Misiones de la aldea A ver Que tenemos por aquí A ver El Gosgaran El Tigrex Diablos Me apetece un Diablos Muy rico eh Si Me apetece un Diablos Muy rico Vale Llega equipamiento A ver Los petal No tengo nada de esto Verdad Gasto resistencia Constitución Recuperación Voy a poner este Petalazo El que tenga más salud Que es este Obviamente Vale Cambiamos mazo también Vamos a poner el de Somnacan Que no está nada mal 120 Porque claro Este ya viene mejorado una vez Eh Uy Soy gilipollas Vale Ok Que más Eh Vale Cuando nos pasemos esto También quiero darle Alguna misión Licencia especial Que esto básicamente Es para Subir de RC En la sala de En la sala de reunión Vale En lo que sea Las misiones online Eh Vale Una cosita Primero quiero ver Lo de la lanza pistola Bueno O sea esta misma Da igual Si simplemente es para ver la habilidad Cambiar la habilidad No Vale Es que de momento No la tenemos No tenemos la otra Joder Que para estas alturas Yo ya la tenía No sé si es porque No sé No tengo ni idea A lo mejor hay alguna misión clave Que tengo que hacer Eh No lo sé Ya lo veré Pero bueno En principio a ver Comeremos Y nos vamos para allá Vale Se me olvidaba coger bombas Porque El de Somnacan También tiene sueño Y si lo dormimos Quiero meterle un buen petardazo Porque esos cuernos Se van a ir al aire Vale a ver De momento de aquí Voy a coger también Un filete al punto Que tengo bastantes Eh Voy a coger una trampita Vale Y bombas Vale en principio Este set Listo O sea De momento creo que no he visto nada más Voy a coger unas bombas de luz Por si acaso también Por tenerlas en la mochila Vale Ok Y nos vamos Hostia El Anjanaz Ya por estos bichos Que todavía no hemos ido Y no lo habéis visto Tendremos que ir Hostia El Anjanaz está guapo Cuando se empada Tirando al desierto Diablos Y el grito del diablos Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Hostia Que cabrón El diablos Vale Pillamos Esto Las sónicas Es para cuando está Cuando se mete Dentro de la arena Que no me acordaba Las podríamos usar Me cago en la hostia Subimos Si, si Llegamos Llegamos Vamos a darle a esto Ya que estamos aquí Vale Bien 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 Esto es ya una espera De armadura ¿No? Ole Dura Perfecto Ok Yo de momento No las estoy gastando Porque las quiero ahorrar Para cuando nos hagamos Armaduras buenas Porque si que es verdad Que a ver Si que es verdad Que luego muchas Nos las van a dar A patadas Pero Hola No tenía tapones Me cago en la puta Joder Le podía haber dado De pleno Que buena Que buena Vamos a trabajarle Ahí esa cabecita Así me gusta No, no Me he equivocado Me he equivocado Puta Hostia ¿Dónde ibas, eh? No Corre 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 Que nos pega Eh, ¿cómo? Ah, vale Que no ha ido por mí Perfecto Ok Y lo hemos dormido ¿No? Uy, que bien Me gusta Me gusta el martillo Me gusta Funciona bien Uno por aquí Uno por allá No he llegado No pasa nada A ver Estaba claro Que nos íbamos a llevar Una hostia Bien Dos cuernos rotos No Me he querido esperar Vale Esto es una bombita ¿Verdad? Vale Muy bien Porque a nosotros Ahora nos va a servir Para afilar Pero yo no tenía Tapones No entiendo nada Vale Cuidado Cuidado Que puedo hacer la embestida Muy bien Pata, ¿no? O algo así Bueno, bien, bien De momento vamos bien Buah, el diablos Me encantaría Que metieran al monoblos También Es que ves Es otro como el vasarios ¿No? Aquí, o sea Digamos que estaba El vasarios Y el gravios Que de los dos El tocho Era el gravios Y también estaban El diablos Y el monoblos Que el tocho Era el diablos Entonces Han metido De los dos anteriores El más flojo Y de estos dos Que acabo de mencionar El más fuerte Entonces Estaría bien Que me tiran Al otro también O sea Joder Al final es parte Del Monster Hunter Parte de la historia Cuidado Puta cola de mierda Cuidado Cuidado Yo creía que esta Tenía tapones Pero no No, no he sido yo Ha sido el gato Parece Parece que fallo yo el tiro Mal hecho No, no Toma campeón Joder Estoy fallando Que flipas Esas Estoy fallando Que flipas A ver Una ración De apoyo Para aquí Para allá Vale Allí hay una de estas Voy a usarla Eh Cabrón Me cago en tu Cuesta madre Hombre Vale, vale Vamos a dejar Las del gilipollas Joder macho Va Por favor Uno Dos Ahí estamos Bien No No quería hacer eso No Cago ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha girado así? Bien 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 Una Dos ¿Dormido? Vale Bueno Está bien Te lo voy a comprar Dos A ver Voy a ir a por la cabeza Básicamente Porque es donde más daño le va a hacer No han petao Esta huele a puta Mierda Mierda Se va Se va Se va Se va No No le debe quedar mucho No le debe quedar mucho Yo creo que Un par de hostiones más en la cabeza Y ya Ya está Pochito Pochito No creo que le quede mucho No Vaya 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 mierda Eh Falsísimo Falsísimo Lo que he dicho Lo que he dicho Un par de hostias Y estaba Ya Ahí De pena Que pena que no lo haya pasado por encima Si tuviera bombas tranquilizantes No Vale Por si Por si Si Que iría a por él Pam Pim Pum Ahí Vale 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 Está bien ¿Te giras? No te muevas del centro Joder Que no te hace nada la cola No puede ser Vale Un poco decepcionante La bomba sónica esa que hemos tirado Cabo en la hostia Pero bien Un grande Diablos Un grande Joder Uno de los míticos Cresta Ok Caparazón Y caparazón Vale Ok Vale Eh Colamen Diablos Caparazón Colamen Colmillo Colmillo Ok Y aquí nos darán cuerno retorcido y cresta Perfecto Solo nos darán cuerno Puta Putada En verdad Deberían dar dos Porque hemos Le hemos roto los dos Vale Eh Vale A ver Que nos queda por aquí A ver Nos queda mucho Pero De momento nos queda el Ghost Garan En plan A nivel individual Y luego nos quedan Estos tres Que son dupla Vamos a dejarlo aquí No quiero hacer el capítulo muy largo Vamos a dejarlo aquí Y de momento Nos vamos a quedar con esto Próximo capítulo haremos Ghost Garan A ver que pasa Porque no se si a lo mejor Nos hacen de hacer alguna misión Frenes y o tal No tengo ni idea O sea no tengo ni idea Y bueno A raíz de hacer esta misión Pues ya pues Vamos a ver un poco Tantearemos lo que nos queda Si hacemos este Yo creo que vamos a desbloquear algo Después de hacer todas las individuales Creo que ya desbloquearemos algo Vale E incluso me parece que ya Seguidamente de esto Ya automáticamente Pues ya empezaremos con la Tresa reunión Que esta probablemente La hagamos con amigos Pero bueno ya veremos Y luego Empezaremos también con las misiones Estas de ERC Que podemos hacer Para subir directamente Será lo primero que hagamos Cuando nos metamos en el gremio Lo primero que vamos a hacer Serán estas misiones Para subir ERC Sin tener que hacer Las Las de nivel tan bajo Porque No lo veis Porque esta debajo de mi foto O sea de mi De donde estoy yo Pero pone misiones clave De una estrella Claro con estas misiones Que digo antes De licencia especial Directamente ya pues Haciendo esta misión Nos suben a misiones De dos estrellas Y me parece que de estas Vamos a hacer dos Para directamente subir A rango tres o cuatro No recuerdo muy bien Pero RC tres o cuatro No lo sé Así que nada amigos Cualquier cosa que me queráis poner Decirme en los comentarios Bueno Intentaré hacer el vídeo Del domingo Para que llegue a tiempo Ya digo que estoy bastante malo Estoy jodido Pero hoy quería grabar Porque No quiero retrasarme En los vídeos De Monster Hunter Ya que Joder Es una serie Que vamos haciendo Dos capítulos semanales Quizás Quizás Llega a subir Tres semanales Ya lo veremos Y bueno Hay mucho contenido Que hacer Así que Le iremos dando caña Poco más que añadir Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así ya sabéis Darle un buen like Suscribiros Si no lo estáis Y darle a la campanita Para no perderos nada Y nos vemos En el próximo vídeo